Viernes espectacular en Picadas de la Valle La pista VIP ilumina la noche Un verano a toda adrenalina Si, vuelven las Picadas de la Valle Arrancamos la temporada con todo Este viernes desde las 21 Picadas de la Valle Los mejores autos, los pilotos más valientes en la pista de velocidad más importante de la Argentina Picadas de la Valle explota Viernes desde las 21 No te lo podéis perder Visítanos en www.picadasdelavalle.com Hola queridos amigos Muy bienvenidos a Picadas de la Valle TV El programa fierrero de la televisión mendocina Que te digo, que estamos en un 2019 espectacular Y por lo que se ve, se viene un 2019 exitosísimo Confirmada toda la Armada chilena de Luis Castillo Para lo que va a ser la Copa Vendimia edición 2019 Un evento de 3 días más que espectacular Donde recibiremos los mejores pilotos de toda Argentina y todo Chile Que lindo evento ¿Cuándo? En marzo Pero prepárate porque antes de marzo Tenemos lo que va a ser la fecha del 15 de febrero de la Hormiga Tour Donde vienen vehículos increíbles desde la hermosa provincia de Buenos Aires Que es lo que llega el Timpie di Grossi Con una de las camionetas que está haciendo furor en la República Argentina La famosa Casa Fantasmas Un vehículo increíble que va a estar acelerando a fondo Por primera vez en la pista VIP de la República Argentina Con muchísimos autos más Y cuando muy pronto el desafío Ahora, el próximo viernes, viernes 18 El desafío entre Ezequiel Berardo y el Falcon Turbo Contra la Chevy V8 Biturbo de Vladimir Sumer Que lindo 2019 se nos viene Prepárate para vivirlo a fondo en Picadas de la Valle ¿Qué vamos a ver ahora? Notas, un montón de notas y entrevistas A pilotos que hicimos durante el 2018 Y nos contaban lo siguiente Anoche rompimos la caja La pista estaba, le habían puesto pegamento lindo Estaba agresiva, mal Hubieron varios que rompieron Y no podíamos hacer que largara Estaba muy, muy, muy agresiva la pista Así que estamos laburando Para ver a ver si podemos arrimarnos a Guillermo Con los tiempos Pero estamos complicados Hemos pasado la noche sin dormir Realmente es cierto lo que dicen Hay que alabarle a la pista La mejor pista que tenemos en la Argentina Estamos acá con Pinchel de Suspensiones Que tiene un FIA impresionante Se lo va a presentar él ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Guille? Bueno, la verdad que estamos felices De estar participando en este evento Y esto lo hemos realizado Gracias a todo el equipo A mi mecánico, al Fabri A Mauricio Mori Al Chino Y sin ellos no lo podría haber hecho La verdad que Les tengo que agradecer infinitamente El tiempo del auto ¿Cuál es el tiempo? Sé que le perdonan los cambios Que la mariconeamos un poquitito Pero ¿Cuál es el mejor tiempo? Estamos manejando a los colectiveros El mejor tiempo que tiene Tiene 9.79 Lo tiramos recién Y bueno, está linda la pista Está bastante Con bastante pegamento Pero yo creo que va a mejorar Y bueno, hemos venido A dar un espectáculo lindo Y estamos muy conformes con el auto La verdad que va a dar que hablar Pero estamos desarrollándolo todavía Llevamos poca fecha Recién tres veces lo hemos puesto en pista Y va mejorando cada día Estamos acá con Jorjito Fernández Pilote de un 600 Lo va a contar él Jorjito, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Un 600, tengo un motor de FIA 1 Me lo prepara Marcelo Monteverdi Bueno, ya lo estamos haciendo transversal Para mejorar un poquito el auto Y bueno, estamos armándolo Esperando que tengamos la suerte Para tenerlo lo más rápido posible Gracias a Dios ¿Cómo hiciste? Porque tenías competidores muy fuertes Sí, muy buenos competidores Argentinos, chilenos Puta, recorrimos 1200 kilómetros para llegar acá Nosotros somos de Temuco Del sur de Chile Y puta, venir a lograr un triunfo es lo mejor Lo mejor, feliz con mis amigos Con los que me acompañaron Con la gente de aquí Bueno, todo 100% espectacular El auto es muy bueno acá Los chilenos también iban fuertes Pero bueno En la final Se rompió un palier Y no pudimos tirar Pero bueno La verdad que gracias a todos Y bueno, gracias a Dios Llegamos hasta este puesto Que queríamos aprovecharlo en la pista Ya que con este pegamento Sale muy fuerte el auto Ezequiel, hace mucho que estás en Picadas Que venís a Picadas Y tengo el auto armado Más o menos en el 2015 Y del 2016 vengo todos los días Y seguimos en Picadas de la Valle Y ahora estamos con Ángel El ganador de categoría 11 segundos Ángel, ¿cuál fue tu experiencia hoy? Contanos un poquito Aparentemente fue buena Pudimos llegar al primer puesto Y bueno Es cuestión de suerte un poco también Y bueno Se dio hoy Bueno, mucha humildad Pero sos el mejor De la categoría por lo menos Hacen lo mejor No, no, había varios autos Y lo lindo es competir Cuando hay muchos autos Y bueno De ahí en más Tiene mucho que ver El factor suerte Al principio, en sus inicios Y hace como 12 años que es mía Y bueno, estamos trabajando Estuvo un tiempo con dos carburadores Después le pusimos nitro Después turbo Y bueno, ahora Se hizo un proyecto un poquito más amplio Para ponerla en carrera de nuevo La idea es que corra en la libre Cuatro cilindros de tracción trasera Y bueno Vamos a ver que podemos llegar a hacer Seguimos aquí en Picadas de la Valle TV Y desde lo local Nos vamos a hacer un montón de kilómetros Por lo menos en forma imaginaria Y vamos a ir a los Estados Unidos Donde el equipo de Picadas de la Valle Si, estás escuchando bien Estados Unidos Donde el equipo de Picadas de la Valle Tuvo la suerte La inmensa suerte De entrevistar Mientras te lo estoy diciendo Se me pone la piel de gallina Tuvo la inmensa suerte De entrevistar a John Force Quien es un número uno Es como un Messi en el fútbol Lo es él En este hermoso deporte De aceleración de las Picadas Un ídolo total Que ha tenido el récord mundial Durante muchísimo tiempo No más palabras Esto es lo que nos contaba él No más palabras de la Valle No más palabras de la Valle No más palabras de la Valle De una serie de HRA drag racing De una serie de drag racing De una especie de 18 Como miembro El último es ¿Como puedes decir A todos esos jovenes y chicas que van a empezar a gimnasio? Bueno, yo rato porque me encanta el rato. Me encanta el rato y te seguís. Tienes que estar en la escuela. Tienes que estar en la escuela. Tienes que estar en la escuela, así que no te escribes como yo. No planeas de ser raro. Planas de hacerlo porque te amas. Con la pasión. Y si te estás feliz, realmente feliz, te podrías ser campeón. Y te podrías estar feliz como yo. Marias una mujer hermosa. Que se vea esa mujer ahí. ¿Cómo es eso? Excelente. Gracias. Me encanta este hombre. Me encanta este hombre. Qué lujo, qué lujo que tuvimos de que nos diera esa hermosa entrevista, nada más y nada menos que John Force. Ahora es el turno de ir a una pausa. Pausa cortita y quedate ahí porque después de estos mensajes seguimos acelerando a fondo aquí en Picadas de la Valle TV. Música 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 Covarrubias Rectificaciones. Rectificación de motores diésel y nafteros. Covarrubias Rectificaciones. 50 años de trayectoria. Covarrubias Rectificaciones. Salta 931 Sciudad Mendoza. Viernes 18 de enero Llega desde Buenos Aires Ezequiel Berardo Con el Ford Falcon Turbo Furor del momento A desafiar a la Chevy Biturbo De Vladimir Sumer Un desafío que quedó pendiente en el 2018 Y ahora lo podrás ver Viernes 18 de enero Espectacular En Picadas de la Valle Largate a la diversión Subite a la alfombra mágica Del Chayao Totalmente renovada Ahora más vigente que nunca ¿Te acordás? Patio de comidas Cumpleaños y eventos Diversión asegurada para niños y adultos Complejo turístico Alfombra mágica Suma cabañas familiares de calidad Con todas las comodidades A 10 minutos del Centro de Mendoza Búscanos y conocenos En alfombra mágica.com Acordate Mágica con K Teléfono 444-7993 Gastón Música DJs Música, sonido e iluminación Técnica en sonido Bandas en vivo Y todo lo que necesites para tu evento 155-35-9001 Gastón Música DJs Presente en Las Picadas de Lavalle Música Música El 18, 19 y 20 de enero En Costa de Araujo Lavalle se llevará a cabo El 33º Festival Provincial Del Melón y la Sandía Una tradicional celebración Que ha trascendido las fronteras De la provincia Tres noches cargadas de música Y color Rinden homenaje Y agradecen Por estos frutos de la tierra Típicos del departamento de Lavalle Este año La grilla de artistas nacionales Está encabezada por el chaqueño Palavecino Y la Repandilla Música Música Como la suma de 100.000 pesos En efectivo Habrá venta de comidas típicas El viernes se realizará La presentación y coronación De la reina de la bendimia de Costa de Araujo Con actuación De ballet folclóricos locales El sábado El sábado será la bendición de frutos La elección de la reina del festival Y subirán al escenario El chaqueño Palavecino Simplemente los cantores del Alba El Trigo Buena Onda Los Chimeno Y otros artistas reconocidos Mientras que el domingo La fiesta continúa Con Oscar Belondi La Repandilla Y un nutrido grupo de artistas Del Videla Música Show Dale gato Estaba ante los isquios Tibial el gato Por eso no puedo Todo gato Si al perro ¿Te pusiste la pipeta hoy? No Vamos Parada 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 Ojo eh ¿Quién dice? Ojo eh Va Ojo Va Te reveres a mi Te reveres a Te reveres a mi Te reveres a mi Viernes espectacular En Picadas de la Valle La fiesta VIP Ilumina la noche Un verano A toda adrenalina Si vuelven las Picadas de la Valle Arrancamos la temporada con todo Este viernes desde las 21 Picadas de la Valle Los mejores autos Los pilotos más valientes En la pista de velocidad Más importante de la Argentina Picadas de la Valle Explota Viernes desde las 21 No te lo podes perder Visítanos en www.picadasdelavalle.com Más información www.picadasdelavalle.com Here we go Lea from behind Get her first national win volvemos de la pausa y seguimos a fondo en picadas de la valle tv te preguntarás que tengo aquí en mi mano bueno mira te cuento este pistón estaba puesto en el drácter de lea pichet la dama que marcó el récord total en el 2018 tuvimos la suerte después de la carrera desarman los motores y lo autografió para la gente de picadas de la valle que queremos hacer nosotros en esta copa vendimia 2019 sortearlo entre el público que uno de ustedes de los que está ahí mirando este programa pueda tener la suerte de tener esto que es algo sumamente histórico con su firma y estaba equipando el vehículo este este pistón marcó el récord ni más ni menos fue uno de los ocho manochos en el motor de esos top fuel de esos drácter especiales pero que te digo que no sólo nos dio el pistón sino que cuando estuvimos en pomona nos dio esta entrevista Britney's car pops, and whoa, how about Leah, 3.67, 2, 327, 90 miles an hour, Leah, how do you start on the race, and how did you get into the drag race? So it was 21 years ago, 29, so it was a long time ago I started drag racing, Maynature, I developed the Junior Drag Racing Series, where you can start when you're 8, and that's what I did, right here in Pomona, California, so this is homage to me, and then through Junior Racing, I developed, built cars with my father, raced Nostalgia Alters, to Pro Mods, to Nostalgia Funny Cars, all types of different race cars, and now here we have, you know, one of the world's quickest cars in the world, Top Fuel, yes, yes, Top Fuel is the fastest race car, drag racing, and she's awesome, very good, was watching you, and you do awesome, every time you do. Well, we have, we have a great team, so at this level of motorsport, it takes, it takes 8, 9 individuals to be perfect in what they do, mechanically, which means that we need to be perfect as a driver, so that, you can never make a car, I can never make a car quicker, but I can, I can make it slower and mess up, so it's about perfection. I see you do your own fuel, all the time, I always stop by, and you're doing your own fuel, and putting a lot of effort into that, and pouring your own fuel into the race car, I mean, why is that, is it something in particular, or? It's a little bit of a mental thing for me, so coming through grassroots racing, nostalgia racing, having to work on my own cars, and load them, and drive them to the races, and, you know, I was a two-man operation, two-three family, my mindset of driving a car was also working on that, and now I'm in a position to where I have the most talented base, but I would feel, I would feel like not the real racer that I am. You feel like it, you have to help. Well, and so teams I was with before, we were short-handed professionally, so I had to do it, and now, when we get into the mix of things, and everyone's, you know, has a mechanical ballet of working on the car, I'm a part of that, and it helps me be more in tune, so there's more to fuel than just fueling it up, there's a tune to it, a percentage of nitro, there's a tune to the level of nitro, by the half-gallon, a gallon of nitro weighs 10 pounds, the heaviest fuel, so we need to keep our front end of the car on the ground, depending on race conditions, so there's a tune to it, and I enjoy it, it's a workout. Drag racing in Argentina, they're doing it to have fun, I love hot-riding, love cars, I don't know what type of cars they are, but it's about having a good time, and this is so serious, so much money, sponsors, championships on the line, that you can't have fun doing it, I mean, it's our life. Absolutely, thank you, and we all love you over there, and she's awesome, she's the best. Thank you, good luck. Thank you. We are the champions. Temporada espectacular, todos los viernes a la noche, con algo especial. Viernes, 18 de febrero, el desafío increíble entre el Falcon Turbo Furor de la República Argentina, que viene desde Buenos Aires, Ezequiel Berardo, contra la Chevy V8 Biturbo, bicampeona de la Copa de las Naciones, de Vladimir Sumer, increíble. 15 de febrero, la fecha del hormiga tour, algo espectacular. Marzo, colmado de eventos espectaculares, porque tenemos el Gran Premio Carnaval, y luego, ahí no más, a los poquitos fines de semana, lo que es la Copa Vendimia edición 2019. Más de 10 años de Copa Vendimia, donde recibimos la Armada chilena de la mano de Luis Castillo. Un número uno. Y prepárate, porque también, además de las palabras de Luis Castillo, te voy a mostrar un video donde en Copa de las Naciones lo hicimos llorar a Luis Castillo. Presta atención. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo te va? Te envío un abrazo gigante desde Chile, por supuesto, viviendo un verano realmente maravilloso. Nos encontramos aquí en el Camping Los Olivos, que también, por supuesto, nos permite refrescarnos y vivir un momento realmente maravilloso. Maravilloso aquí en la Cuarta Región. La verdad que estamos muy contentos en esta previa. Y comentarte, por supuesto, que comenzamos este 2019 con un tremendo evento, como fue la final del primer ciclo del Catch Drag. Un eventazo en la pista de la Ligua, y que, por supuesto, también nos encontramos con pilotos que van a estar formando parte, justamente, de la Copa Vendimia. Y en donde nosotros estamos muy felices de poder nuevamente estar con ustedes el próximo mes de marzo. Bueno, ya nos confirmó, el histórico Chico Nitro con su hijo, el Botellita, van a estar formando parte de este evento, bueno, este evento que todos lo esperan, la verdad. Y además, una gran sorpresa, porque aquí existe un argentino, que ya tiene muchos años viviendo en nuestro país, que es Andy. Y bueno, él conforma un equipazo, Andy HP, que estuvo también mostrando el desarrollo de sus corsas, y que, la verdad, nos deja muy, muy, muy contentos. Así que, él también, con todo su equipo, va a formar parte de lo que es esta Armada Nacional. Y es por ello que, pronto, a medida que transcurran nuestros programas, te vamos a ir comentando quiénes son los pilotos chilenos que van a estar formando parte de esta Armada, y que, por supuesto, vamos a compartir con ustedes de tres días de adrenalina, de tres días de pasión, y, por supuesto, con el sello, y los relatos de Clase Motor, acompañando a nuestro gran amigo, Tico Ticona, que, por supuesto, nos vamos a encontrar nuevamente. Bueno, como les decía, son muchas las sorpresas que tenemos, pero lo más importante de todo, es rico poder tener este tipo de contacto, y además, quiero agradecer lo personal a ti, José Luis, y a todos los amigos que conforman también el equipo de producción de La Valle, quienes nos han tratado muy bien, y, por supuesto, agradecer nuevamente esta invitación para poder formar parte y representar también a Chile, ahí con ustedes, en Argentina. ¡Gracias! 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 El chaqueño para vecino, simplemente los cantores del Alba, Los Chimeno, Trío Buena Onda, Antonio Romera y muchos artistas de primer nivel. Domingo 20, La Repandilla y muchas bandas más. Organiza comisión del festival, invita Municipalidad de la Valle. Gastón Música DJs. Música, sonido e iluminación. Técnica en sonido, bandas en vivo y todo lo que necesites para tu evento. 155-35-9001. Gastón Música DJs. Presente en Las Picadas de la Valle. Covarrubias Rectificaciones. Rectificación de motores, diésel y nafteros. Covarrubias Rectificaciones. 50 años de trayectoria. Covarrubias Rectificaciones. Salta 931, Ciudad Mendoza. Viernes 18 de enero. Llega desde Buenos Aires, Ezequiel Berardo. Con el Ford Falcon Turbo furor del momento. A desafiar a la Chevy Viturbo de Vladimir Sumer. Un desafío que quedó pendiente en el 2018 y ahora lo podrás ver. Viernes 18 de enero, espectacular, en Picadas de la Valle. Música, I'm in love with the shape of you. Largate a la diversión. Subite a la alfombra mágica del Chayao. Totalmente renovada, ahora más vigente que nunca. ¿Te acordás? Patio de comidas, cumpleaños y eventos. Diversión asegurada para niños y adultos. Complejo turístico, alfombra mágica. Suma cabañas familiares de calidad con todas las comodidades a 10 minutos del centro de Mendoza. Búscanos y conocenos en alfombra mágica.com. Acordate, mágica con K. Teléfono 444-7993. Volvemos de la pausa, queridos amigos. Les recuerdo, temporada espectacular. Todos los viernes a la noche con algo especial. Viernes 18 de febrero. El desafío increíble entre el Falcon Turbo Furor de la República Argentina, que viene desde Buenos Aires, Ezequiel Berardo, contra la Chevy V8 Biturbo, bicampeona de la Copa de las Naciones, de Vladimir Sumer. Increíble. 15 de febrero, la fecha del Hormiga Tour. Algo espectacular. Marzo, colmado de eventos espectaculares, porque tenemos el Gran Premio Carnaval y luego, ahí nomás, a los poquitos fines de semana, lo que es la Copa Vendimia Edición 2019. Impresionante. Y antes de despedirnos, quedate mirando estas imágenes. Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El viernes 18 de enero llega desde Buenos Aires Ezequiel Berardo con el Ford Falcon Turbo furor del momento a desafiar a la Chevy Viturbo de Vladimir Sumer. Un desafío que quedó pendiente en el 2018 y ahora lo podrás ver. Viernes 18 de enero, espectacular en Picadas de la Valle.